Porque pensé que todos los hombres que cortaban mi cabello eran gays. ¡Oh, lo bestia! Yo creo que no hay algo más rico que un sándwich preparado por una mujer. Las mejores experiencias de mi vida es estar en un cabello. Llegamos en el momento reflexivo del video. Sí, justo, así que no sean gays ni acosadores. Así de que ya contacto físico, de que es que no mames, no sabes, ¿a poco no te gustaría que yo te hiciera? Ya de que yo te hiciera de que... No, pero... Así yo de... A ver, a ver, a ver. Y ya le dije, hasta me paré, güey. Y le dije, a ver, güey, relájate un chingo. Si eres mi mamá, mi papá o mi tía chismosa, no te recomiendo ver este video. Si eres mi papá, feliz mes. ¿A los gays también se les felicita? Pues no sé, nunca he sido gay. Ok. El día de hoy, FIFA, es como pueden ver en el título, vamos a rostear a los gays. Vamos a hablar de tipos de gays. Ya les tocó a las... A los hombres. A los hombres. A los sándwiches. A las... A las mujeres. A las mujeres. Y ahora les toca al... A los... Ya, güey, nos vamos a largar. Vamos a hablar de anécdotas con gays por este mes que es el mes del gay. El mes gay. El mes gay. Por eso, este... No, pero el mes gay es septiembre. Sí, es cierto. Pero es que me ponen re nervioso. Es que... Es que... Tonto septiembre. ¿Por qué tiene que ser así de gay? Pinche septiembre gay, sí, es cierto, güey. A la vez. Pero bien, es el mes del Pride, del orgullo LGBTQ HSBC. Pero bien, entonces, vamos a hablar de tipos de gays. Primero que nada, felicitarlos, ¿no? Felicidades. Felicidades por ser gays. ¿Por qué se les felicita? Por el orgullo de ser gays. Sí, sí, sí. O sea... Mira, es el mes del gay y tengo tenis rosas. Tenis gay. Tenis gay. Fondo gay. Abocadito gay. Así que... Partner gay. Partner gay. No, pues... Bueno, te digo el chicharito, no sé qué tan guise a eso. A ver, un mexicano futbolista gay. Rique Martin. No es futbolista ni mexicano. Pero bien. Ajá. Pues no sé, felicidades, supongo. Mmm... Algo de... Algo bueno. De los gays. Todo, güey. A ver, yo tengo muchos amigos gays y son muy, muy buenas personas, güey. Sí, yo no tengo nada contra los gays. De hecho, hasta tengo amigos gays. O sea, imagínate. Imagínate qué tan... Si fueras homofóbico, no tuvieras amigos gays. Sí, justo. Pero bien, hoy vamos a hablar de gays. Este, qué tipos de gays hemos conocido. Ya hemos hablado de hombres, de mujeres. Y hoy les toca a ustedes los gays. Por su mes. Por su mes. Así que, a ver, crack. Este, tú me planteaste este, esta idea, este tema. No, pues... Fúna me de una vez. ¿Por qué, güey? A ver. ¿Por qué me tiraste? No, tú me dijiste que habláramos mal de los gays. No, 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 no. Tú me dijiste, hay que hablar de gays. Y es cierto. Siempre nos hemos burlado de los fifas, de los hombres, de las mujeres en el último, en el último mini podcast. Hay que... Realmente hay que ser inclusivos. O sea, sería una ofensa... No hacer humor y comedia... De gays. De gays. Por pensar que son gays. Ajá. O sea, es como de... No, al niñito del síndrome de edad no le digas nada. No le das chistes. Pero al moreno sí. Es como de, pues no, o sea, todos estamos en este ruedo y todos nos debamos de burlar de todos porque, pues, todos tenemos algo que burlarnos del otro, ¿sabes? O sea, no los tomen con el afán de ofender ni nada, al contrario. Es humor, somos inclusivos y si tienes la mollera sumida y te vas a ofender, mejor lárgate a la verga. Así que, bien. Ya que se salieron los gays que tienen la mollera sumida, o ustedes gays que se quedaron a ver el video, disfruten este humor y vean qué tipo de gays tú... De gays no, de gay tú eres porque no es como que sean muchos, o sí, pero bien. A ver, crack, empecemos con los tipos de gays. ¿Qué tipos de gays o qué estereotipos de gays has visto o conocido tú? Primero quiero comenzar con el gay que tiene un buen de amigas. O sea, el gay que es como una amiga más. No, ma, perro, no me acuerdo. En mi Instagram, alguien me apareció que fue su despedida de soltera y todas con la típica batita de que, ah, despedida de soltera y mi foto con la batita. Ajá. Y había un gay. ¿Y cómo sabes que es gay? Imagínate que haya sido hombre real. Es que, a ver. Hombre... Hombre normal. Que no hubiera estado maldito en su cabeza. No, a ver. He conocido vatos, güey, que juegan su papel de gay para tener la interacción femenina. Ah, pero no creo que haya sido la idea de ese güey. Bueno, a veces pasa. O sea, pero sí está ese gay que es el líder de la bolita de morras. Y siempre hay... A lo mejor no es líder, pero como es, pues no deja de ser hombre, pues tiene como esa parte de la protección, supongo. Probablemente. Bueno, a veces son demasiado gays y los tienen que proteger. Está bien difícil este video, perro. No, es difícil, no me quieren ir a la verga. Ajá. ¿Qué pasa, May? Ah, pues es que yo creo que más bien es que como de pequeños sufren como el rechazo de los hombres. Hombres. Porque no tienen los gustos. Sí. Generalmente a esa edad se tiene, pues sí encuentran una función. Sí, justo. Creo que sí es algo bien importante. Normalmente ese tipo de gays, el típico gay que se junta con puras morras, güey, es porque hubo un rechazo entre los hombres heterosexuales, ¿sabes? Y su forma de sobrevivir en la jungla de la vida es juntarse con puras niñas, que es algo bien curioso, güey, que justo te quería hacer una pregunta. No. ¿Qué tan gay? No, no, a ver, los cifas creo que ya lo vieron, que no es, o sea, parece ser, pero no. Creo que soy más gay yo, soy más gay yo que Alan, ¿saben? O sea, con eso digo todo. Pero bien, mi pregunta es, ¿en un gayómetro, qué tan gay tú te consideras, güey? Yo me considero muy gay, porque yo de chiquito, o sea, yo era ese niño, o sea, yo era ese niño, yo siempre me junto a con puras niñas, güey. Pero no, es que no, o sea, no por eso eres gay. O sea, entonces dices que porque cocinas, ¿eres gay? O sea, ¿por qué haces sándwiches, eres gay? No, la diferencia es que me queden bien o me queden mal, ahí me quedan mal. La pregunta, ¿qué tan gay te consideras en el gayómetro? A ver, este es el gayómetro, el día de hoy. Aquí es 0% gayómetro, 100% gayómetro. Obviamente aquí está, 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 mi tío, tu tío, el güey que ahorita va a contar una anécdota que me acosó, pero bien, del gayómetro, ¿tú en qué posición te pondrías? Tú, ¿y por qué? Justifica tu respuesta. Aquí, perro. ¡No mames! Yo soy 0% gay. 0, 0, 0, 0. O sea, es que de verdad, no, no, es que no podría ser. Me está juzgando. Es en serio, yo siento que soy un 33.7% de gay. O sea, no 33.8, ni 33.6. No, güey, ni que fuera hot. Sí, güey, un 33.7. O sea, no eres ni tan gay, ni tan heterosexual. Ajá, porque si he besado a hombres, eh... Es que ves, ves, esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Qué? Que yo no podría acercarme a un hombre, no, no. No, yo sí, sí. Ajá, es que, ajá, los gays de closet, el siguiente gay es el gay de closet. Actualmente, hoy, eh, no soy gay. Mañana, quién sabe. A ver, otro tipo de gay, ¿qué tipo de gays conoces? A ver, yo conozco al, al, al gay, señor. Digo, estudiaste nutrición. O sea, realmente era. Güey. O tenía, eran puras mujeres y los hombres eran gays. Hombres. ¿Y tú? Güey, es cierto, güey. O tú también eras gay. Yo, a ver. Eso sube tu porcentaje. Güey. Eso es cierto, perro. Eso sube tu. Subimos a 50% de gay. Soy nutriólogo y estudié nutrición. Pero, sí, güey, a ver, yo en la carrera, güey, éramos 40, inicialmente éramos 40 personas, terminamos casi como la mitad, 90% niñas, 8% hombres gays y el 2% yo, heterosexual, con un 50% de gay. O sea, sí, güey, en la carrera de nutrición eran puros, puros, la mayoría de los vatos eran homosexuales, güey, y no sé, güey, o sea, es cagado, ¿sabes? Porque hay estereotipos justos, como de, el gay estilista, ahí está otro gay. Ese es otro tipo de gay, el gay estilista, güey. El gay que, no sé, que estudia algo que también es muy femenino, güey, a lo mejor diseñador de interiores. ¿Cómo se llama? Lo que no es medicina, la medicina, pero para los pobres. ¿CuefB? No, 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 enfermería. Ajá, sí, siempre se toca, güey, el gay del IMSS. ¿Nunca te ha canalizado un gay del IMSS? De que es moreno. ¿Tengo cara de que voy al IMSS? Mmm, ya sé, pendejo yo, ¿verdad? Este, el gay del IMSS que es moreno, trae lentes dorados, y tiene tu cabello. Ah, perro, pues, como el de la cafetería, el que me pasó los datos de la cafetería igualito. ¿Así era? ¿No te acuerdas ver? Cuando estábamos en el curso de que un gay me intentó ligar diciéndome. Es que, Adam dice que no es gay, pero intercambió un número con un gay. ¿Qué gay te viste? Ah, no, 0% gay. ¿Subiste aquí? 1% gay. Pero sí, güey, a ver, el gay estilista. El gay estilista es una verga, güey. A mí ese tipo de gays, yo he interactuado mucho con ese tipo de gays. Te iba a decir, no, perro, te iba a decir, ¿te has cortado el cabello con un hombre que sea hombre? Le iba a dar la madre. No, no, ¿por qué? Pues, por, porque pensé que todos los hombres que cortaban mi cabello eran gays. Oh, ¿lo viste? Sí. A ver. Sí. No, pero no, no, no. Pero sí, bueno, también otro estilista que tenía antes tampoco era gay, pero más bien barberos, es que esa es la diferencia, los barberos no son gays. Sí, los estilistas sí. Sí. La mayoría sí de que te, ay. Yo creo que todo. Ay, amigo. Si eres estilista. Tienes el cabello bien bonito. Y no eres gay, coméntanos aquí abajo porque eres uno en un millón. Ajá, sí, justo, güey. Es que es, probablemente sí, güey, pero es muy poco probable, güey, o sea, es como una mujer barbera. Sí, las hay, pero en una cantidad muy reducida. Una mujer barbona. Conozco varias que tienen síndrome de oro poliquístico. Este, ¿cómo se llamaba el que dijo de la mujer, que las mujeres mexicanas tenían bigota? ¿Quién era? Diego Luna, ¿no? No, el otro día le dije. Ah, Tiziano Ferro. ¿Cristiano qué? Cristiano Ferro. No. No, Ronaldo, no. ¿Cristiano Ferro? Tiziano. ¿Tiziano? Verga, güey, no puedes decir eso de una mexicana bigotona si tienes ese nombre. Ay, resultó ser gay, él es gay. Hablando de gay. Güey. ¿Tienes un tipo de gay? ¿Es el gay que habla mal o odia a las mujeres? ¿No te ha pasado? Sí, ¿cierto no hay? Quizás. Ajá. Es que no sé las odio, pero... Ay, no sé. Con esto quería que cerraran. Ajá. Pero de hecho justo hay una teoría de que los hombres machistas fifas son gays porque realmente tienen un odio oculto a las mujeres, por eso es que son machistas, realmente porque son gays. Y por eso... Pero, a ver... ...cababan a otros hombres. Pero, a ver... No, es que yo admiro a las mujeres. De verdad, yo creo que lo más... Lo que más me... Oye, dijo FIFA nunca justo ahorita que estamos hablando de gay. No, yo amo a las mujeres. No, yo... Es que de verdad, yo creo que no hay algo más rico que un sándwich preparado por una mujer. Ah, entonces, el gay que odia a las mujeres, güey. Ese... Yo creo que a mí, el único gay que a mí yo no me cae bien, güey, es el gay que odia a las mujeres, güey. O sea, pero como... O sea, ¿cómo es? Es que creo que no ha tenido mucha... Es el gay que odia a las morras, güey. Se la pasa criticando. Es un... Como una diachismosa. Saludos. Pero gay. Pero gay. Sí, güey. O sea, de que... Ve esa pinche gorda. Así de que la fundan, güey. Es la... Es el peor gay, güey. Porque... Funa a las morras, como te dice una idea de que... Ve esa puta gorda, güey. Tiene las nalgas bien aguadas, yo no sé. Su vato, pobre el que se la... Así, güey. Así son, güey. Son así, sí o no. O sea, de que se la pasan hablando horrible. Pues es que yo siento que esos gays... Sí querían ser mujeres. Siento que por ahí va la frustración, güey. El carrito estaba al revés. Así como varios hombres que se equivocan. Es que por eso. O sea, por eso está volteado, güey. Realmente ese tipo de gay también se pelea mucho con otros gays que también son así. Ajá. Muy divas. O sea, son divas así como no tienes ni idea, güey. O sea, de que... Te pasan y te hacen así, güey, ¿sabes? De que yo soy el... De aquí, yo soy el más gay que tú. ¿Y la contraparte sería el gay que odia a los hombres? ¿Hay gays que odian hombres? No. ¿Qué bueno? O sea, a los hombres heterosexuales. Ya. Ah, sí. Normalmente ese gay... A los heterosexuales, no. No, sí. Pero normalmente ese gay es el gay que está con puras niñas. ¿Qué dices? ¿Qué te...? ¿Qué te...? Tú te ligas a una niña de esas y dices... Ah, sí. ¿Y de qué? Te metí ideas. Ese güey es bien puto. Es bien cabrón. No andes con él. No te conviene. Es el típico... Y que tú tienes un roce, ¿sabes? Es como de... Se mete mucho tu compa en nuestra relación, ¿sabes? Es ese tipo de gays. Creo que es el único malo del gay que tiene muchas amigas. Creo yo. Pero bien, otro tipo de gay. Yo lo tengo, perro. A ver. El señor gay. El don gay. Al señor gay nomás le falta un bigote para hacer. ¿Y sabes qué? Sí lo tienen, güey. Es un... Mira. ¡Oh! Para mí, un don gay es un skin... Que parece totalmente macho. Ajá. Así como los... Los... Golpeadoras. Así como de que... Bigotón. Pinche cejotototas. Barba, a veces, es opcional, pero a veces la barba de que guapísimo el vato de que... Sí, güey. Y pinche voz bien gruesa. Entre más gruesa... Como tipo Freddie Mercury, güey. Ajá, güey. Freddie Mercury. Es de que bien peludotes. Sí, bien machotes de que... Ah, peludón. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Y están más baroniles que tú. De que te dan la mano y... Y te la aprietan y te dejan a... Ajá. Ajá. ¿Qué pasó, Mayim? No, yo siento que pasaron del señor gay al gay que no parece gay. No, pero es que... No, 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 es que ese sí es gay. Sí, hay el don gay. O sea... Ah, bueno, sí. No, es que hay señores gay que son señores y sí se ven gay. No, no. Bueno, sí. Es que de señores hay dos... Ahorita lo complementamos al otro. No sé, ahorita pasamos al... 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 Al gay que no parece gay. No, es que es don gay y el don gay es el que no parece gay y don puti. O sea, don puti es un señor, pero de que se sienta así de que, ¿sabes? O sea, por ejemplo, malo. Ajá. ¿Ese es don gay? Ese es don gay. O sea, lo ves y dices, ese güey destroza... Sí, este güey... Destroza mujeres. Sí, y dices, cuidado, porque... Y le dices, oye, escudo... Ay, dime a mí gay. A mí me dice a mí gay. Pero sí, está el don gay y el don... ¿Sabes? O sea, el don gay es el señor. Sí, don gay, don gay. Como de... O sea, es que es un señor que no parece gay. Ajá, pero sí es gay. Sí. Y don... Es un señor que es un señorón, pero lo escuchas hablar y que... Ay, amiga, ay, pendeja, ¿sabes? O sea, ese es el tipo de... De la diferencia de señor gay, ¿sabes? Y después de eso está... Él... A ver... ¿Cómo es? Tú descríbelo. A ver... No es gay, pero hablando de gays. Porque está relacionado a... Es la pequeña... O sea, todo lo que tenga que ver con... Con algo gay. Ajá. Está en el tema. El heterosexual, que parece un chingo gay... Pero no es gay. Pero no es gay. O sea... O sea, sé que... Mi compañero, el que está quedado... Y no me refiero a Bocadito. O sea... ¿A Bocadito será gay? No sé. ¿Eres gay? No, ya nos dijo que no. Sí te gustan las mujeres, ¿verdad? Me gustan los aguacates, creo. No, a las papayas. Pero sí. A ver... Para cerrar el video... No estoy diciendo que todos los gays son acosadores. Así como no todos los hombres somos acosadores, ¿sabes? Está ese tipo de hombre de acosador. Ya hablaremos, a lo mejor en otra parte, de tipos de hombres. ¿Has tenido una mala experiencia con un gay? Así como todas las mujeres, o en su mayoría han tenido una mala experiencia con un hombre. No estoy diciendo que todos los gays son acosadores, pero suele pasar. Pero todos los gays son gays. Ajá. Y todos los japoneses son japoneses, y así. Y todos los hombres son hombres, y todas las mujeres a veces no son tan mujeres. ¿Todas las mujeres hacen sándwich? Ese es lo que voy. No, las que no tienen brazos. Imagínate. Anécdota de acoso gay. Y yo cuento, para cerrar, cuento la mía. Digo, no todos los gays son así. Tengo amigos gays que me caen muy bien. Y son un amor, güey. Me fascinan a mí los gays. Yo creo que más de una vez me han repegado... Es que sí se acosan, malditos gays. A ver, pero... No, pero la típica de que llegan y te quieren bailar, o te quieren... Pero en un antro. Bah, pues, por ejemplo, una vez en un antro sí era como de que... En un antro gay. O sea, y también la culpa fue mía. No. Y la culpa... Era mía, ¿dónde están? Ajá. Es bueno que no sé. Ajá. Pero estaba en un antro gay. No, pues, es que... Ok. Pues, es que me invitaron. Yo, la verdad, ni sabía. De haber sabido, no voy. De las mejores experiencias de mi vida es estar en un antro gay. No, no, yo no, pero... A mí me fascinó, güey. Te lo juro. Y yo estaba más chiquito y, pues, más vacío. Las faccioncitas más bonitas y todo. Y, no, pues, se me quedaban viendo. Pero literal así de que... O sea, de que murió y descarado, pues. Nalgas así de que... Güey, pero es que... Es que voy a decir algo, güey. Es el claro ejemplo de lo que una niña... O sea, tú te sentiste incómodo ese día. Ese es el claro ejemplo de lo que las niñas sufren todos los días, güey. Porque con los hombres es mucho más descarado. Y eso me caga de los vatos, güey. De que van en su carro y de que así. ¿Saben? O de que les gritan cosas. O de que... Mira, llegamos en el momento reflexivo del video. Sí, justo. Así que no sean gays ni acosadores. Ese es el mensaje del video. A ver, anécdota ya. ¿Le ponemos una canción? ¿Cuál? La de... Que no estás gay, ¿cómo iba? ¡Ah! No dejes de ser. Ese güey es una verga, güey. Heterosexual. Porfa, te lo pido. Heterosexual. Güey, es un libro. No mames, perro. Imagínate que cambiemos la vida de un gay que se vuelva heterosexual por nuestra culpa. Acabamos de salvar mínimo una vida. Y una no. A ver, cabrón. Ya, anécdota de gay. No, pues nunca. Nunca estoy mirando esa... Pues estaba en el antro gay, culpa mía. Y pues se me quedaban viendo bien machín y era como que, ay, güey, bien incómodo, la neta. Fue la vez que fuimos y traías falda, ¿no? Es que también tú, ¿para qué te pones falda, güey? Tú tienes la culpa. No, pues esa... Tú tienes la culpa. La típica de que estoy así y que pasan repegándome como de juego. Pero no es lo mismo que me lo repegues tú, que sé que eres heterosexual, 50% gay, a que me lo repego un gay. El gay, pues, qué rico, ¿no? ¡Soy el pendejo! Güey, es que es a lo que voy. Hay de vistas a vistas, es como de... Y, bueno, hizo su intento y no, yo no, no, no tienes chance conmigo porque yo no soy gay. Pero eso es una situación como de que te quieren ligar, pero no a llegar y que te agarren, güey, de que... A ver, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí hay una gran diferencia y siento que si una... El acoso va desde que tú ya te sientes incómodo, sea contacto físico, porque, pues, un ejemplo, todos los gays, mis amigos gays, yo es de que joteo, ¿cómo no tienes mi idea, güey? De que, a ver, déjame chupártela ahí, ¿cuánto me cobras por chupártela ahí? No, pues, aquí podemos poner evidencias de cómo eres tú con un gay. No, ajá, justo, o sea, pero sé que es como cotorreo de compas, así como cuando cotoras con una morra y no hay otra intención más allá del cotorreo, ¿sabes? Pero, bien, te voy a contar mi anécdota. ¿Te voy a contar qué? No, 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 no. ¿Me anécdota? Mira, güey, está bien... Ay, güey, uno como heterosexual se abre a conocer para no tener el estigma de, no, yo no me junto con gays, porque está muy mal y está de la verga pensar eso, de que yo sí era antes, güey, porque naces o creces en un entorno machista. Oye, pero sí es cierto, o sea, eso de que te digan de que... Mi abuelita me pegaba porque cruzaba las piernas, o sea. Sí, güey, o sea, sí es. Y ahora, ¿cómo me siento? Pero, no, pero, abuelita, gracias, no soy nada gay. O sí, pero suprimido. A lo que voy, yo estaba de que, pues, güey, voy a abrirme, ya le voy a hablar a todo el mundo, yo ya no quiero estar en un entorno machista, quiero cambiar este pensamiento. Justo cuando empecé así, a hacer ese tipo de cosas... Te decepcionó un güey. Sí, güey, porque salgo con una amiga, me voy a una fiesta, y de que, ay, güey, hay que bailar, y la chingada, cotorreé compas, güey, con mi amiga, y me dice, güey, este güey se llama tal, no voy a decir su nombre, este... Para no aprender a... No, para no darle fama, güey, no mames, se va a colgar de nuestra puta fama 400 suscriptores, te recuerdo. Y, güey, de que, ah, hola, mucho gusto, ay, y empezamos a cotorrear súper bien. Iba con su novio, de que, pues, güey, Jenny, güey, o sea, no pasa nada, todo bien. Yo traía una camionetita, güey, no, yo le digo, hay que regresarnos, y se regresan conmigo todos, y de que vivimos cotorreando ese güey, y yo, bien chido, güey, dije, un vato más, un compa más, una amiga más, lo que tú quieras. Dejo a mi amiga en su casa, y el gay, por no decir su nombre, vivía más lejos, y yo le digo, güey, sí que yo te dejo, y ya me regreso, pero... No más, Iván, tú y él, ya. Ya dejamos a toda la bandera. Dejamos a su novio, después a mi amiga. Ah, pues, es que también tú tienes la culpa, perro, ¿cómo te expones para estar con un Es que no es mi culpa, güey, porque yo ya sabía que yo no tenía ni intención, y yo creí que éramos, compas, X. A lo mejor sí, probablemente, pero si lo pones en una situación de hombre y mujer, yo si hubiera sido la mujer y el otro vato es el hombre, yo estoy mal por querer hacerle, llevarlo, y nunca le das entrada, o sea, es a lo que voy, es su acoso, güey. X. Le digo, güey, no sé cómo está el pedo aquí, acompáñame a una pinche gasolinera, porque no traigo nada de gas, y te dejo en tu casa, y nos quitamos de pedos. Va, te dejo a mi amiga, me regreso a la gasolinera, y me dice, ah, vete por aquí, del camino a la gasolinera, a su casa, y ya estamos hablando de que eran las cuatro de la mañana, de que la típica, le diga, ah, ¿y qué onda, cómo estás? No, pues, está bien. Y oye, ay, ¿y tu novio? ¿Cómo, por cuánto llegas? No, pero, pues, ya estamos mal, ¿de qué? Ay, eso, pues, ya sabes, pero es que hay que vivir nuevas experiencias, ¿no crees? Yo de, mmm, comentario curioso, pero, mmm, bien, no me lo va a tomar a pecho, de que, pues, sí, yo digo que no está mal, vivir nuevas experiencias, aparte, pues, hay muchas personas, y no te sientes cómodo, y, pues, sí, es que aparte. Ya ves como que te iba encaminando. Ajá, güey, ya sabes, güey, una de vato ya sabe qué rojo con la labia de esos pendejos, gays acosadores. Entonces, es como de, y, es que, güey, ¿no crees que un vato la chupa mejor porque sabe dónde te la tienen que chupar? Y yo de, mmm, no, ay, yo nada más digo, ¿eh? O sea, que un heterosexual. Ajá, o sea, un vato ya sabe dónde te tienen que hacer porque eres vato. Esa fue su lógica. Y yo de, pues, a lo mejor sí, pero, mmm, no, X. Y ya de que, ¿a poco no te gustaría que te la chupara un vato? Así ya de que directo, güey, yo soy como de que tiró la, 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 el anzuelo, güey, aquí me pasó y es como de, güey, no, o sea, te estás confundiendo. Y de que, güey, es que en serio, ya de que, de ir así, güey, cada quien en su pedo de que, modo convenciéndome de que. Otra, otra vez en. Así como de. En Inglaterra, ¿no? Ajá, Inglaterra. Así de que. Tú manejando. Ajá. Y yo. Yo soy tú, qué raro que yo sea tú cuando tú estás aquí presente. Pero bueno, yo soy tú. Ok, y no estoy aquí, no está aquí presente porque, mira, el c*** lo llevó. X. Entonces, va así de que, de ir así, ya de que, no, en serio, los hombres la chupamos así de que ya, contacto físico, de que, es que no mames, no sabes, ¿a poco no te gustaría que yo te hiciera? Ya de que. No, pero. Así, yo de, a ver, a ver, a ver, y ya le dije, hasta me paré, güey, y le dije, a ver, güey, relájate un chingo, yo no tengo una intención más allá de que, güey, somos compas, todo bien, te conocí, me quediste chido, te voy a llevar a educar, así nos quitamos después. Aparte, acabamos de dejar a tu novio, güey, no digas tus m****s. No, a ver, de que yo le puse un alto, no, 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 te estás confundiendo. Aparte de que, infiel. Ajá, eso es lo peor, no dejes de ser hombre. Y, y ya de que, güey, yo no, yo no te estaba diciendo que te la quería chupar, cuando casi, casi, ya me la estaba chupando, güey. Le dije, güey, ya, o sea, ya te pasaste de verga, ya no, ya este no es mi, mi interés, ya, y de que lo bajo de la camioneta en su casa, todavía yo de pendejo, güey, si por mí hubiera sido y hubiera sido un culero homofóbico, lo dejo ahí, pero otro día lo llega a su casa para que llegara bien. Se baja y azota la puerta y me dice, y te repito, yo no, estaba haciéndote, yo no me, te estaba queriendo ligar, simplemente estaba sacando, güey. Qué peido. Y hubiera dicho, ya, güey, ya, ábrete la verga, ya me voy. Es la única vez que me ha acosado un, un gay que, que yo realmente hubiera sentido incómodo. De ahí más, obviamente, te tiene en el canal, es obvio, pero. No, y de ahí más, hay más experiencias buenas con gays, o sea, realmente creo que hemos tenido experiencias buenas. Besan rico, güey, o sea, ¿sabes? Y es cierto, la chupan rico, güey, o sea. Tenía razón ese güey. Tenía razón, discúlpame, o sea, te juzgué, no era el tiempo. ¿Quieres un número todavía? No. Nah, te iba a decir algo. Te estoy diciendo que ya son míos. Bueno, somos famosos que nos bus, o sea, que te busquen. Por la Ouija. Llámame. Por la Ouija, cabrón. Se lo llevó el sidral. Salúdame a mi papá, por favor. Pero bien. Pues bueno. Este fue el tema del día de hoy. Fifes, muchas gracias por suscribirse, ya somos cuatrocientos. ¿Algo que quieres decir, crack? ¿Querías decir alguna rima con gay y cuatrocientos? Verga, no te fuiste a la verga, güey. No mames, ¿cómo puedes hacer? ¿Quieres hacer eso? Ya somos cuatrocientos gays. Ajá. Denle like. Denle like. Probablemente. ¿Alguno de los cuatrocientos crees que sea gay? No. ¿Crees? De entrada yo ya le dije a varios que se... Pero, no, a ver. ¿Crees que sean fifes? O sea, de que realmente sí te vean. No me gusta cuando les dices fifes, de hecho. No, pero fifes es como muy inclusivo de... Puede ser una niña, puede ser un niño, puede ser gay. O sea, estamos abiertos a que todo el público... Queremos que los... Que nosotros, un par de fifas, sepan cómo somos los fifas. No somos un par. Somos cuatrocientos. Y probablemente un millón y después así. Pero bien, a lo que voy, para que se sientan aquí que todos somos fifes, ¿sabes? Somos una familia. Una familia de fifes. Y como familia, no practicamos... La homofobia. Ni el incesto. Ni el incesto, así que... Así que... Suscríbanse. Denle like. Nos vemos hasta el próximo video. Un saludo a los gays. Muchas gracias por chuparla tan rico. Cuídense mucho y hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.